Papi, ¿entendés qué? ¿Te vas pa' tu país o te vas a quedar otro mesecito? Si me llego a ir, me llevaré los más lindos recuerdos. Aprendí mucho con ustedes, amigos, pero aún no sé. Papi, quédate que esto se compone, hombre. Esto apenas está empezando, vivo ya. Ni quieras ir a probar las empanadas de doña Marleni. Además, ya va a llegar diciembre, papi, pa' que vayamos a comprar tu estren. Papi, la experiencia completa se vive en diciembre. Quédate, quédate pa' que pilles como es la towel. Me parece buena idea, ¿saben? ¿Pero qué es el centro? ¿Qué es el estren? Sí, definitivamente te tenés que quedar hasta diciembre, papi. Papi, si vos no vas al trocen a comprar el estren, es como ir a Estados Unidos sin entrar a Disneylandia. Papi, yo he ido a Estados Unidos, pero jamás he ido a Disneylandia. Por eso, papi, estás en media experiencia. Vaya, parece muy emocionante. ¿Y cómo se llega al centro? Un momento, ya sé para dónde van con esta conversación, amigos. ¡Estoy listo! Listo, papi, échale pillo. Al centro se va un bus, porque ya no entran taxis. Y si entran, no salen. Y si salen, llegan en la noche buena. Entonces, para llegar al paradero del bus, te vas derecho y pillas, llegas al toropito de la esquina y pasas el policía. Ahí subís tres cuadras y llegas a la cuadra del perro colimocho. Pilas, papi, que perro más bravo que una suegra chismosa con yerno marihuanero. Te metes por la cuadra ancha y subís. Luego bajas como si fueras a subir otra vez y volteas a la izquierda, pero sea a tu derecha y pillas. Ahí llegas a la tienda las chuspas y trin. Le decís al vigilante de la cuadra que dónde queda el rombo y te vas caminando por el andén izquierdo. Y listo, papi, llegas. Toropito de la esquina, creo que se refiere a algún separador de vías o un obstáculo en el camino. Pasas el policía, en cuestión de indicaciones, creo que se refiere a un reductor de velocidad. Perro colimocho, no es una raza. El perro realmente tiene su cola cortada y suele ser muy agresivo. Bajar como si fuera a subir, se refiere a que esté preparado porque al bajar viene una pendiente que tendré que subir. Voltear a la izquierda, o sea, a mi derecha, es cuestión de perspectiva. ¡Su derecha es mi izquierda! La tienda de las chuspas se refiere a donde venden bolsas para empacar cosas. ¡El rombo y es el rombo y! ¡Lo tengo! ¡Entendé cómo llegar, amigos! Papi, mis respetos. Definitivamente ya sos más de acá que de allá. ¡Gracias, amigos! ¿Y qué autobús vamos a tomar? ¿El sistema masivo? ¿Sistema qué? No, papi, para que quede bien bautizado. Te tenés que ir de esa embuseta, papi. Mera ermita, oja vez. Papi, en estos buses vos llegas en parpatadas a tu destino. ¡Eh, entonces qué vea! ¡Hacele despacio que no llevas vacas! Papi, ¿entonces qué estás practicando el curso de enlatados o qué? ¿A esto no le cae más gente? ¡Comportate! Papi, caben 10.000 de arroz chino en una caja de 3.000. No van a caber tres pelagatos más en esta buseta. ¡Corre, corre, mami, para atrás! ¡Levante el niño o súbalo al pasamano y verá! Señora, levantes esa barriga o eches el al hombro que está ocupando un puesto. O págueme el pasaje, esa tú la que demanda, señora. ¡Ay, no, cuáles! ¿Y por qué entonces no me deja irme adelante? ¡No digas cosas, señora! Este puesto está reservado. ¡Eh, caretornillo! ¿Cómo vamos a ir? ¡Valle de Lili, caben de calle Novena, pasó a Choco en 66, centro, centro, centro! ¡Eh, maní, suave, 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 pero la ten que la piso! ¡Sueve, suave, que se ha impuesto! ¿Usted sabe jugar Tetris? ¡Súbase y perfecciona la técnica! ¡Sueve, suave! Papi, ¿vas viajado alguna vez en el tiempo? Agárrate porque la velocidad con la que va a competir esta buceta con la otra no tiene explicación. Esta vaina rompe la barrera del sonido, de la luz, del tiempo. Estas competencias rompen hasta los retenes que hay en la calle, ¿oís? ¿Qué? ¡Esperen! ¿De dónde me agarro? Papi, ¿dónde encuentra? Agarre el pelo y quiere. Papi, ¿alguien pidió las devueltas? Se me olvidó. Yo pagué con un 9,20. No, papi, llórelo. Oigan, amigos, creo que literalmente sí viajamos sin el tiempo. ¡Nos adelantamos un mes! ¡Miren! Oye, ya se acabó esto, ya se acabó. Ya ve la promoción, ¿qué se acabó esto, hermano? Pues, oye, es que se está acabando tan rápido, tan rápido, tan rápido, que ya prácticamente se va a acabar también diciembre sin haber empezado siquiera. ¡Qué tristeza, hermano! Oiga, señora, lleve el árbol y las luces. Oiga, si no le gusta, no me las paga. Usted la trae y con gusto se la cambiamos, homie. Pero si el dólar sube, ahí sí nos responde, hermano. Oiga, échale, hermano, mija. Papi, experiencia número 1. Lo que pasa es que aquí adornamos desde mucho antes. ¿Vos sabías que aquí en nuestro país el mes de noviembre no existe? Aquí es ya más pre-diciembre. Y es cuando oficialmente inicia diciembre. Papi, ahorita de vuelta nos vamos en la Rio Killer para que vea lo que es el power. Uy, no, 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 papi, ahí sí nos la contamos. No entiendo, amigos. ¿Te has visto Rápido y Furioso? Papi, la Rio Killer le da tetero a los carros y a la trama de esa película, ¿ves?